A ver María, imagina que tienes una perra que acaba de dar la luz a tres cachorritos. Uno grande, uno mediano y uno chiquito. El grande lo vendes en 300, el mediano en 200. ¿En cuánto vendes el chiquito? En 100. ¿Por qué en 100? Porque pues está chiquito. ¿Pero por qué en 100? Porque es el chiquito. Y si el grande lo vendes en 300, el mediano en 200. O sea, pero no, ¿por qué en 100? Que porque es el chiquito. No, o sea, piensa bien la pregunta, ¿por qué en 100? Porque es el chiquito pendejano. Que no, pero ¿por qué tan barato? Porque es el chiquito, entiende. O sea, a ver, a ver, el grandote lo vendes en 300, el mediano en 200, el chiquito en 300. Pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué es el chiquito? Porque es el 100, porque es tan barato. Porque es el chiquito, está el chiquito. O sea, piensa bien la pregunta. Es que no te entiendo.